Bienvenidos a una nueva entrega, una recopilación de videos aterradores que te hará dudar de lo que ves y oyes. En esta ocasión te llevaremos por caminos solitarios y carreteras desiertas, donde las cámaras han captado lo inexplicable. Pero eso no es todo, también te mostraremos las estremecedoras grabaciones de una chica que quería estar completamente sola, hasta que las sombras revelaron su inquietante verdad. Además, nos adentraremos en las imágenes más perturbadoras, donde seres aterradores y espectrales se dejaron ver en cámaras, dejando huella de su existencia en el mundo de los vivos. Prepárate para sumergirte en lo desconocido, donde lo paranormal acecha en cada rincón y la realidad se distorsiona en pesadillas tangibles. Esto no es solo una recopilación, es una puerta abierta al miedo que habita en las sombras. Acompáñanos. La dimensión oscura El primero de julio del 2024, esta mujer se encontraba sola en casa durante una tormenta intensa. Decide grabar la fuerte lluvia desde su Porsche, pero revisa las imágenes. Notó algo bastante inquietante. Una extraña figura apareció entre la cortina de agua, una presencia que no debería de estar ahí. Aquel descubrimiento dejó claro que esa noche no estaba tan sola como ella pensaba. Pero primero, te pido que veas este interesante video. La cámara fija enfocando a la mujer. Detrás de ella, una sombra negra alargada aparece dentro de la casa. No es estática, su forma parece distorsionarse como si estuviera viva, moviéndose con una intención inquietante. Sofía comenta que no sabe qué es lo que pudo haber grabado y que puede jurar que ella se encontraba totalmente sola. Dos amigos viajaban en su motocicleta por una carretera desolada. Todo parecía normal, hasta que en un instante, una extraña figura apareció en su camino. Surgió de la nada, una figura inquietante que desató el terror en los conductores. No era una simple visión, la figura emanaba una presencia que hacía que el aire se volviera pesado, como si la realidad misma estuviera distorsionándose a su alrededor. Pero primero, veamos el interesante video. Una figura blanca apareció a un lado del camino. Su silueta envuelta en lo que parece ser un vestido. Algunos dicen que podría ser una mujer, pero muchos internautas aseguran que se trata de una bruja. Pero la forma en la que aparece y la sensación de frío que dejó en el aire, sugieren que no era simplemente una persona. Todo indica que lo que vieron no pertenecía a este mundo. Pero dime, ¿qué es lo que tú opinas? En medio de una reunión familiar, por el cumpleaños de la tía, todos estaban animados, especialmente cuando uno de los primos sacó fuegos artificiales. Como el responsable de la casa, te aseguraste de que todos los primos se subieran afuera antes de encenderlos. Pero al revisar la grabación un poco más tarde, algo extraño llama tu atención. En la oscuridad de las escaleras que conducen hacia la casa, la cámara captó una figura que no debería de estar ahí. Un frío inexplicable recorrió tu espalda al darte cuenta de que todos estaban afuera, excepto eso. Observemos. ¿Quién es esa niña en la escalera? Nadie la conoce. Esa misma noche, muestras la grabación a tu familia, pero todos aseguran que no la han visto antes. El semblante de la niña es aterrador, un rostro muy pálido, como si la vida se hubiera desvanecido de sus facciones. Te quedas con la duda, el escalofrió recorriéndote el cuerpo, al pensar que podría ser un fantasma. Quiere esa presencia inquietante, que se cruzó en tu camino. Interesante. El 20 de julio del 2024, una cámara de seguridad en una casa captó algo bastante inquietante. Durante el día, el hijo del autor encontró una maleta cerca del río y decide llevarla a casa, dejándola en el Porsche delantero. A las 2 am, la cámara de seguridad detectó actividad sospechosa y envió una notificación al propietario. Al revisar las imágenes, se pudo ver algo perturbador. En la oscuridad de la noche, la maleta parecía moverse sola, como si una presencia invisible estuviera manipulando su contenido. La inquietante presencia de la muñeca dentro de la maleta podría haber desatado lo desconocido. Observemos. Y luego, un minuto después, nada. Y luego, un minuto después. A sólo 206, se penen a su self. Después de las 2 de la madrugada, la maleta se abre por sí sola, el muñeco se encuentra dentro de la maleta, y parece estar mirando directamente a la cámara, parece tener la cabeza erguida, que es lo que en realidad está pasando aquí, pero el autor no se quedaría con la duda, y al siguiente día explicaría el estado y cómo se encontraba guardado aquel muñeco. Se dice que la maleta y la muñeca permanecieron en el Porsche hasta la mañana siguiente, cuando comenzaron a suceder cosas extrañas en la habitación del niño, el muñeco parecía ser el epicentro de un fenómeno poltergeist, ya que fenómenos extraños se presentaron exactamente en la habitación del pequeño, alarmados, decidieron meter el muñeco en una maleta y arrojarlo nuevamente al río. A través de los ojos de quienes vieron estos eventos, la situación se tornó cada vez más desconcertante, dejando la sensación de que lo inexplicable se había desatado junto con el muñeco, y que la maleta ahora hundida en el río, podría seguir llevando consigo un misterio perturbador, y perturbando a todo aquel que se encuentre con aquella misteriosa maleta. Cansado de escuchar día tras día, noche tras noche aterradores ruidos en el ático, pensando de que pudiera tratarse de alguna rata, lo deja pasar por algún tiempo, pero cansado de toda esta situación, una noche, decide investigar qué es lo que está pasando en el ático, y esto es lo que pudo obtener. Es decir, una noche, una noche, una noche más de la noche, y esto es el Si, lo que se ha visto en la parte del miedo, lo que se ha visto en la parte de la parte del miedo. Bueno, es un poco más de miedo. Es un poco más de miedo, pero... Si, lo que se ha visto en la parte del miedo. Claro, sí, sí. ¡Ah, es esto! Está bien, ¿está bien? ¿Cómo se puede ver el aire? Sí, está seguro que está bien. Ah, está bien, si es una tela de aire. ¡Ah, es bueno! Gracias por ver el video. Para Virginia 3408, que se encuentra cumpliendo años el día de hoy, de parte de la dimensión oscura, que pases un feliz cumpleaños, y enhorabuena, muchas felicidades. Hemos recorrido un viaje fascinante a través de lo desconocido, observando desde sombras en tormentas, hasta figuras misteriosas en carreteras desiertas. Cada historia ha revelado un fragmento del misterio que envuelve a nuestro mundo, pero la exploración no termina aquí. No te pierdas nuestro próximo video, que se estrena el día de mañana domingo. Estaremos adentrándonos en un nuevo caso que promete traer aún más inquietudes y asombro. Prepárate para enfrentar lo inexplicable una vez más, y descubrí que nuevos secretos nos depara el más allá. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!